Hoy estamos en Malasia Estamos caminando en las calles de Malasia Malasia es muy popular porque siempre da masajes de pies Por todas partes hay masaje, masaje, masaje de pies También en Malasia hay mucho musulman, hay ven unas chicas que son musulmanas Hay mucho hindú y hay mucho chino Ellos tienen también su idioma Pero aparte hablan hindú, en el barrio hindú hablan chino, cantonés en barrio chino Y hablan árabe Y esta es una de las calles principales de Malasia Les enseñamos un poquitito ¡Oh palomita! ¡Hola! Muy bien Muy bien Muy bien Y estamos aquí Muy bien contentos Lilizar y yo ¿Verdad Saru? Sí Vamos a entrar a donde hay más gente Y ayer vimos pasar a los sultanos, no sé qué pasó, ¿verdad? Con sus tres esposas por atrás Ahí en el Facebook pongo fotos Como que de pronto este restaurante nos gustó mucho Y aquí hemos estado Siempre Siempre que tiene internet Miren, miren, miren un taxi de Malasia Y en esta tienda me hice mi masaje por 25 ringgis Que es equivalente a 100 pesos Masaje de pies ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver por aquí? Muchos hoteles Muchos hoteles O Caves O Caja Es un centro comercial Esta calle nos gusta mucho Malasia Les enseñamos que estamos en la estación Masjil Hamek Espero que se pronuncie así Sí Estamos en una mezquita Bien padre se ve Uuuu Bien padre se te kijken Te Значит Hamek